Y bueno, este partido de semifinales lamentablemente tuvo bronca en las gradas al término del encuentro donde estuvieron involucrados los jugadores de la selección Charrua y aficionados de Colombia. Paco Vela estuvo presente en el partido y nos tiene todos los detalles de lo que pasó en esta bronca al término del encuentro. La calificación a la final de la Copa América dos mil veinticuatro de Colombia con gol de Lerma sobre Uruguay se vio empañada al finalizar el partido ya que hubo hechos de violencia que traspasaron de la tribuna a la cancha y a su vez de la cancha a la tribuna. Darby Núñez, jugador de la selección de Uruguay, se subió a la tribuna para encontronarse con algunos de los aficionados que estaban ahí presentes hasta el momento. El motivo no está hecho de manera oficial, aunque ha trascendido que en esa zona había familiares de los jugadores de la selección de Uruguay. Hasta el momento las autoridades de Charlotte no han emitido comunicado alguno si hay algún detenido o parte de las investigaciones, mientras que la Conmebol solamente ha compartido un documento donde se lee en uno de los artículos, el 143, donde se deslinda de cualquier responsabilidad penal o civil derivada de alguna acción de los participantes de las diferentes selecciones. Seguimos al pendiente para, en cuanto se genere cualquier información, estar informado a través de la plataforma de Multimedios. Para Canal 6 Deportes, desde Miami, sede de la final de la Copa América, Paco Vela.